Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Wonder Este es el que se vio en el trailer de que las plataformas tienen un número que te indica cuántas veces puedes saltar veis salto una vez y ahí se reinicia si se reinicia y ahora rebota y un dos tres solo es aquí menos mal que se resetea hostia y como es vale cero y vemos cómo se cae y se reinicia claro pero yo me caigo vale esa flecha se vio lo vimos en el anterior nivel controlar al he visto vídeos de mario me he informado un poco y el mario elefante es mucho más impreciso vale es muy impreciso una moneda mierda no tortuga no vengas pero tengo una oportunidad bien amigo y arque me toco el huevo en la tortuguita podemos burlar coño salta lo que me interesa es la moneda morada por favor vete a tu casa es mira monada la podría haber cogido con la trompa vale aquí no no me interesan las monedas es estrella claro sí mierda claro la nube es para eso obviamente vale monedas fuera aquí fuera aquí vale vale me interesan las monedas las me interesan las monedas moradas porque ahora tengo 195 vale mierda tío ah guarro me asusté es que he visto que la iba a lanzar y me he asustado ¿sabes? estrella burbuja vale estrella parece que siempre te toca me coloco aquí vale 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 solo por conseguir las monedas no moradas Simplemente por conseguir las monedas moradas ¿Vale? Simplemente por conseguir las moradas Que sé que por aquí hay Vale Sé que aquí hay Mierda, tío, mierda Tengo que apurar al máximo Me hubiera gustado llegar a Soy gilipollas Lo he hecho por las monedas moradas, en verdad Quiero monedas moradas ¿Vale? Quiero monedas moradas Una vida Es que claro, aquí yo creo que Aquí lo que tengo que hacer es Es esperar Mierda, que estoy saltando No Tengo mucha vida Tampoco pasa nada Es que claro, estaba saltando Y me estaba olvidando de que tiene un contador Vale Y te voy a intentar recuperarlo Y claro Y es que se me va a pasar el efecto Perfecto Vale Vale Lo que voy a hacer es Saltar Coger Vale Aquí Y tú de que te ríes Desgraciado Aquí Empieza aquí Voy rápido Salto Salto Recupera un poco ¿No? Bueno A ti te mato Desgraciado Desgraciado Hijo de puta Podría ver un poco el nivel No voy a poder romper Vale Son Vale Creo que aquí había monedas Monedas moradas Quiero monedas moradas Vale Monedas moradas Aquí hay monedas moradas No cojas eso No cojas eso Vale Ojo 200 He conseguido 200 Ah mira Soy grande otra vez Pero Pero que ha pasado Mierda Claro Estaba concentrado Mirando A la flor Bueno Ha sido rey más de mi Este es un champiñón grande No está mal Desgraciado Va a llegar Va a llegar Será desgraciado El cabrón A ver Si No Esto es No Porque no No hay plataforma No pasa nada Hay mucha vida Y ahora Vamos a juntar otra Es que el problema Es que Me El problema Está aquí El problema está aquí Claro Y ahora son Titi 10 10 10 10 10 10 10 10 No No jodas Otra vez No No Ah vale Ahora si ¿Esto me hace grande? No se pregunto ¿Veis? Ya tengo una vida La primera Estaba Por aquí Puede ser Guarra Vale Ah 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 No Ya nada No No Mierda Joder Que había monedas Ahí a la derecha Que me Iba pequeño No puedo Aquí No puedo hacer nada Toma por culo Mierda Joder Joder Tío Me he puesto puto nervioso Joder macho Por lo menos Tengo dos Me pueden dar una vez De hecho me voy a poner rápidamente aquí Salto Y ya coloco las Nubes Vale Cinco ¿No? Venga Que la tire aquí Pero ¿Por qué es tan hijo de puta? No le doy Le hago el salto bomba Le hago el maldito salto bomba Y me lo Y no le hago nada Tío Vale Vale Pero yo quiero las monedas Moradas Que primero es aquí en medio ¿No? Sí Primero es en medio Luego es Aquí Luego sé que es Por aquí Mierda He pasado No he podido cogerlas A ver Vale un segundo Vale Muy bien ¿No? Una nueva vida ¿No? Soy Mario Fuego ¿No? ¡Eh! Ah Que me tenía que meter en ese tubo Tío Me va a dar Espérate Espérate Esto ya es personal ¿Vale? Esto es muy personal Me puedo meter aquí No No me puedo meter aquí Ah No tío Otro No No te lo creo Estaba tan concentrado En la flor Tío Estoy por desactivar Las plantas Soy muy bobo Voy a ponerme aquí Espera 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 Hostia Que me ha matado Porque justamente Iba a lanzar Iba a lanzar Justo 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 Iba a lanzar Lo que viene siendo Vale Uy casi me caigo Es que voy Es que Claro Quiero ir rápido Por el tema De que Se va a terminar Lo que viene siendo La Ya Ya no me toca estrella ¿No? No Cae Cae No ¿Veis? Sí, sí Ven Venga Cabrón No Ya no Ya no A tomar por culo Hijo de puta ¿Podré ir rápido? Vale La tengo Por aquí Aquí Sé que ahora es aquí Vale Y es aquí abajo Y aquí Vale Te dan tiempo Vale No sé cuántas he conseguido Tenía dos Va Venga ya Hombre Que gilipollas He visto un puntito negro Allá a lo lejos Voy a poner este Tío Vale Y empieza así Vale Aquí ya Ah Puta Ya no me acordaba Tío A ver Se tiene que resetear Tío Vale No tienes el gorro 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 Vale Joder Me está costando Y nivel Y tres estrellas ¿Eh? Fuera de aquí Fuera de aquí Ahora era A la izquierda Si no me equivoco No No tío No tío Bueno 224 Tenía 222 ¿No? Está tanto Bueno es que también He cogido las Las pequeñas Vale Venga Guarro Vale Vale Solo Puedo Aquí Dije que no podía ¿No? Ah Mira que Reboto No no Tú no porfa Vale Sí Claro Tienes Claro Rebotar No 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 Tengo la No 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 Puedo Llegar Saldrá ¿Verdad? Sí Vale Escupe Y se va No No puede llegar Es Vale Esa 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 Es No sé Si lo voy a Si lo voy a lograr No 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 sé Tengo que Ahora No Un poquito Antes Ahora Ahora No Ah Tampoco es tan Difícil Tío Ah Guarro Esto es con la nube O con las pepitas Caídas por descontado Totalmente Guau Mucho rato 20 minutos Para un nivel asqueroso Os lo he dicho Y esto Es un pasatiempo Pasatiempo El circuito Es que Necesito Tantas monedas Sí Tengo Sé que tengo El ratón Aquí en medio Pero esto se ve No se ve La parte de la izquierda Porque Esto es mucho más No sé No sé Necesito Necesito Monedas moradas No sea que Me vendan más Que me venden Semillas Maravillas 100 Que me pueden vender Esto Porque Tengo Las insignias Porque Claro Esta es la nueva Esta es la que he comprado Bien Lo dejamos aquí Siguiente Pasatiempo Vale Nos vemos Adiós Os quiero Chao No sé